El Gato de la Cámara La Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Muchachos Muchachos, no pueden hacer eso Vamos Nos estamos escopiando Vamos La gente está Vamos Somos la ley No nos pueden grabar La ley es la que reprime el gobierno manda quién es lo que hace no puedo grabar pero nosotros esto es la presión de estudiantes mexicanos cállate nosotros somos la justicia somos la ley exacto nadie te va a ayudar nadie te va a ayudar nadie te va a escuchar cállate carajos cállate pero no le peguen este no es tu problema nosotros somos estudiantes somos estudiantes somos estudiantes somos estudiantes no están haciendo nada déjenlos no están haciendo nada nosotros somos la justicia somos mexicanos no se para no pueden hacer eso todos están violando nuestros derechos nosotros somos ciudadanos tenemos derechos no queramos chingones vamos queríamos estudiar aquí está esto es lo que obtienen por querer estudiar cállese 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 oficial pero no le están haciendo nada por favor por favor por favor no le están haciendo nada y ustedes por qué no graban por qué no saquen su celular por qué no ponen a grabar no hay policía en nuestro país no hay policía no tenemos derecho ahora los policías somos nosotros el celular es el que va a hablar ahora por qué no me han ayudado ahora se los llevan los van a desaparecer los van a matar ustedes vieron cómo los golpearon y qué hicieron ni siquiera su celular atacaron ni siquiera grabaron para tener evidencia así somos nosotros allá cuando más lo necesitamos nadie sale con un celular ustedes saben que tenemos el poder nosotros ya no nos pueden callar con su celular aquí en méxico donde quiera que estén esta es una arma y muy poderosa y ustedes lo saben y lo que les pido es que no se callen que no permitan más estos atropellos que estamos viviendo y especialmente en nuestro país ya basta ya basta en méxico la represión de estudiantes es la estrategia política más poderosa del gobierno en méxico el levanto de estudiantes líderes estudiantiles es normal por qué porque ya se lo he dicho la educación es poder la educación no puede todo y cuando sabes ni un corrupto te miente y cuando sabes la verdad ni un gobierno en el mundo te miente la represión y la matanza de estudiantes mexicanos ha sido la estrategia política más poderosa de méxico por eso méxico no ha podido progresar porque la gente que lo ha intentado la reprimen y la maten la historia está aquí no se echan para atrás ya sabemos no estamos en las zonas rurales nosotros podemos hablar y podemos defender a nuestra gente el valor de la gente latinoamericana es el poder mundial el poder mundial y si no defendemos a nuestros estudiantes no vamos a poder progresar por favor no se queden callados nunca se queden callados y hay que enseñarle a nuestros hijos a ser preguntones y no a obedecer la toma de ese cuenta de la fuerza que tienen los 43 estudiantes que levantaron a un pueblo entero 43 estudiantes esa es la fuerza que hay esa es la fuerza que existe y es la fuerza y la unión que han creado han levantado toda una nación y no nada más han levantado a méxico han levantado a las personas que están en el extranjero les han regresado ese sentimiento de humanismo a todos los que vivimos en el extranjero nos han quitado el miedo nos han dado fuerza han creado unión y nos han dado esperanza más que nada es hora de representarlos y de respaldarlos de cualquier manera posible porque Ayotzinapa vive la lucha sigue Ayotzinapa vive la lucha sigue Ayotzinapa vive y viva la lucha sigue y sigue